La verdad que de una manera no muy amigable. Uy, contame, ¿te amenazó? No, 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 no me amenazó, pero hola, ¿cómo estás? ¿Pero quién? Soy Jorgelina, la esposa de Emi María. Te quería preguntar por qué dijiste esto y me manda la nota que salió en un portal donde yo afirmé que ella no había sido muy buena onda con Tini en el cumpleaños de Messi. Bueno, ¿lo hablamos acá también? Claro, que lo hablamos. Le indignó que yo haya contado eso. Ah, bueno. Entonces le dije, la verdad es que en un principio cuando ella salió a defenderse, que mostramos acá, que habló contra los portales diciendo, inventan, nada que ver, no es así, lo mostramos, yo creía y dije, bueno, tal vez no fue así, fue un invento, puede ser. Lo compartí en mis historias a eso también. ¿Me dice acá? Claro, esta fue la conversación. Me dice, Stefi, ¿cómo estás re bien? Me escribe ahí, soy Jorgelina, la mujer de Emi María. Hola, bella, bien vos, perdón, ¿qué te mueve este? Me mandaron esto, una chica de Insta y la nota con lo que yo había contado. ¿Por qué dijiste esto? ¿Qué pasa? Cuando comparto en mis historias lo que ella desmiente de que no había sido así porque había circulado el rumor, me contesta alguien de ahí adentro que estuvo presente en ese cumpleaños y me dice, Stefi, es verdad, yo estuve ahí y fue así. Tini no se sintió muy cómoda, ella fue la que menos bola le dio, se notaba la atención como que no quería acercarse mucho a Tini. No estoy diciendo tampoco que le insultó, que le faltó el respeto. No, no, no. Esto que está haciendo con Tini, ¿lo hizo con otra que entró nueva? No. El grupo, ¿entendés lo que te digo? ¿No averiguaste eso? A mí me dijeron que ella tiene... ¿Lo repite esto? No sé eso, sí me dijeron que Jorgelina tiene una personalidad muy marcada, muy fuerte. Ahí lo que, ¿cómo te dice? ¿Viste cómo me habla? Está raro, dice muy raro porque según vos... Bueno, acá lo que me dicen... A ver, por favor, sí, véelo. Ahí yo le cuento, mirá, de tu entorno me dijeron eso, si tenés otra versión la cuento, así es justo para vos, contame cómo es y lo cuento también. Qué raro, muy raro en mayúsculas, porque según vos lo dijo alguien que estuvo ahí y estuvimos todas juntas, así que me suena que estás inventando. Ahí está, ahí sacó las uñas. Ahí me calenté. Ahí ya no me gustó. Dios me libre. Y le mandaste un audio. Le mandó un audio igual súper bien. ¿Qué le dijiste? Le dije, te mando un audio para que no suene mala onda, prefiero hablarte. Le dije, la verdad es que me contaron eso de ahí adentro y no es la primera fuente que me lo dice. Sí compartí tu versión cuando vos saliste a desmentir, porque me gusta contar todo. Hablale a la cámara, viste que te dicen... Hablale a la cámara. Pero la verdad es que ya tantas veces, tantas personas me contaron lo mismo que debe ser así. Yo creo en las personas que me contaron que estuvieron ahí que fue así. ¿Vos creés en esa gente que te da la información? Porque ellas son muchas las que me cuentan lo mismo. Y me dice... A ver, pongan el otro. Podemos poner el anterior. A ver, a ver, a ver. La respuesta de ella a mi audio. Que ahí ella me dice, como que en verdad me dijo, voy a ver, le voy a preguntar... Ahí está, frene en este, déjenla en pausa. Acá, me pone Jorgelina. Voy a escribirle una por una a ver quién fue la que te dijo eso, como pensando que le van a decir... Pero ella maneja el grupo, que es como la familia del Gran Aramá. Es como Chanchi. Es Chanchi. Claro, es la capa. Me dice, si todas me dicen que no, tengo que pensar que inventaste. Hicimos un grupo re lindo ese día. Por eso no te creo. Mirá que son mentirosas algunas. La próxima vez que tengas cosas para decir de mí, primero chequealo conmigo, por favor, porque me ensuciás. Así sin más. Total, para vos es una pavada. Para mí no lo es. Cuido mucho a mi nombre y el de mi familia. Gracias. Bueno, primero el tiempo libre que tiene de escribirla uno por uno, preguntándole a ver quién me dijo a mí una cosa. Qué bueno tener tanto tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué tal pedo le estás diciendo? ¿Le estás hablando a ella? No, no, no. ¿Le estás hablando a ella? Mirá la cámara, mirá la cámara. No, no creo, no creo que sea el pedo. Bueno, y ahí ya me calenté, no iba a perder tiempo. Le puse, yo no invento, creí lo que quieras, un beso, chao. Ahí está, muy bien. ¡Wow! La verdad que te felicito como le cerraste. Bien, estuvo duro. ¿Cómo ya está? Voy a poner a discutirle, a ver, me lo dicen tres personas que estuvieron ahí, vos me contás otra cosa. Le puse, contame cómo fue, que lo digo, ella dice que estuvieron todas juntas. Ahora, en ese grupo de todas juntas, ella fue la que menos bola le dio, como que marcó una distancia, que a ti ni no la hizo sentir muy cómoda. Eso fue lo que dije, no estoy diciendo que es mala mina, que... No, bueno, por ahí no tenía tantas ganas de relacionarse y no le dio tanta bola. Sí, también hay mucha diferencia de edad, por ahí, ¿qué voy a ir a hablar con esta? Y no se juntó, pero no por nada malo. No, pero se está contando que ella le hizo un feo a Tini, claro. Un feo quiere decir que como que la animuló. Por ejemplo... O no la deja integrar a la familia. Por ejemplo, la mejor amiga de Anto Rocuzzi, Lionel Messi, no recuerdo ahora el nombre, pero enseguida la empezó a seguir a Tini, Tini le devolvió el follow, o estuvieron charlando, Antonella también la sigue. Como que hubo una intención de querer llevarse bien con la novia del amigo. Claro, pero lo que pasa es que Antonella era la anfitriona también. ¿Cómo? Era la anfitriona de la fiesta, Antonella, de alguna manera, porque era el cumpleaños del marido. No, pero por ahí tiene otra forma, no se mete tanto en el sentido de que no toma partido y deja que cada uno... A ver, trata por igual a quien sea, porque bueno, ahí el tema es que Depol es el del grupo. ¿Vos estás enojada con ella? ¿Qué te agarra? ¿Qué sentís cuando pasan estas cosas? No, a mí no me gusta... ¿Qué te contesta? Sí, que te agarra. A mí no me gusta cuando me hablan así, porque cuando me tratan de mentirosa, cuando me lo está diciendo alguien que se relaciona con vos, me parece que ella se debería enojar con su entorno, no conmigo, que soy la mensajera. Porque, por supuesto que no invento, me va bien y soy buena en lo que hago. Entonces, me parece que... ¡Ah! Muy bien, te lo tenés que decir vos. Ay, gracias, chicos. Qué lindo que me aplaudan. Bueno, ¿qué quiere decir, mi amor? Espera, espera, que Juliano tiene micrófono.